A esta hora, información de último minuto, hay actividad con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Siempre, 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 actividad, siempre el trabajo, trabajo y más trabajo, batallas y más batallas, unión y más unión para tener patria. Buenas tardes, pues, a toda Venezuela, nuestra patria amada, a todo nuestro pueblo, nuestro pueblo heroico, movilizado, trabajador, consciente. Estamos jueves de socialismo productivo, de economía diversificada, de crecimiento, de sembrar y cosechar tiempos nuevos para Venezuela. Mi saludo, pues, a todos y a todas. Aquí estamos en una jornada de trabajo bonita. Hoy la lluvia nos impidió llegar hasta el sombrero. Se tapó el sombrero en lluvia y todo el huarico. Se tapó durísimo y la guaira se tapó. Pero yo dije, no paramos la jornada. Seguimos para adelante. Y vamos a la jornada de jueves de socialismo productivo, de economía diversificada, de crecimiento económico, de mancomunidad, de productores y pueblo, pueblo y productores. Aquí estoy con Wilmer Castro Soteldo, flamante ministro del Poder Popular para la Agricultura. Aquí está el ministro del Poder Popular para la Alimentación, mayor general miliciano, lealtellería, el equipo de trabajo, siempre activado, siempre al frente, junto a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, protegiendo a nuestro pueblo, apoyando a nuestro pueblo, avanzando junto a nuestro pueblo, como debe ser, pues, como debe ser en una economía que debe seguir su camino al crecimiento. Yo les digo a ustedes que me ven, a ustedes que me escuchan y más allá, les digo, no le paren a las voces agoreras, a los pronosticadores fracasados de oficio, a las campañas de manipulación política y psicológica. No permitamos que se politice nuestra economía y su recuperación. No permitamos que se politicen el peor concepto de la politiquería, que la metan en la campaña sucia, que se adelanta desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y de sus peleles en Venezuela, que pretenden llenar de falsas noticias, de fast news, sobre el verdadero crecimiento económico de Venezuela en el año 2023. El verdadero esfuerzo de diversificación del socialismo productivo venezolano, integrando las fuerzas productivas del sector privado, de los sectores de base, del poder popular, del gobierno nacional, integrando, no permitamos que lleven al terreno de la politiquería de algunos candidatuchos, la verdad de un país que está casado con el trabajo, con el crecimiento, con la siembra, con la producción. No permitamos, por eso es tan importante esta jornada de jueves, de socialismo productivo, para nosotros salir adelante, salirle al paso a las campañas. Por ejemplo, La Voz de América, yo denuncio La Voz de América, que tiene una campaña, La Voz de América es un portal oficial de la Casa Blanca de los Estados Unidos de Norteamérica para lo que ellos llaman las Américas. Nosotros la llamamos nuestra América, la América mestiza, rebelde, antiimperialista y revolucionaria, de raíces profundas. Y desde La Voz de América, entonces hay una campaña contra Venezuela. Mira cómo funciona la campaña, Castro Soteldo. Ellos lanzan un titular, un reportaje, mentiras y mentiras. Ellos dicen que Venezuela entró otra vez en recesión y lo basan en datos falsos. Cuando los venezolanos y venezolanas estamos unidos y empeñados en el trabajo, en diversificar la economía, en hacer crear la economía, la economía que produce bienes, servicios, riqueza. Y este año se proyecta mínimo, mínimo, de acuerdo a la Cepal, 5.5% de crecimiento mínimo. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, mínimo 5%. Y estoy seguro que con lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, y ustedes van a ver hoy aquí, estoy seguro que el crecimiento económico superará esas proyecciones del 5.5%. ¿Y qué economía está creciendo? La economía que satisface las necesidades de los venezolanos y de las venezolanas. Pero la Voz de América pretende imponer matrices de opinión por maldad. Por maldad. Y utilizan candidatos como el fantasma para que el fantasma reproduzca otra vez los anuncios de guerra económica. Como yo lo he denunciado. Yo he denunciado al fantasma. Porque el fantasma tiene su campaña presidencial centrada en meter en el barro de la politiquería la economía nacional. Y yo le digo a los productores, a los empresarios, no caigan en la trampa. Vamos a crecer. Vamos a producir. Y vamos a ir posicionando a Venezuela como una de las principales economías de América Latina y del Caribe. Así será. Así lo decreto. En el nombre de Dios, Padre, Señor, Todopoderoso, en el nombre de nuestro pueblo. Y así será. Así será. Lo estoy viendo. Lo estamos viendo. Tenemos el plan. Nosotros tenemos el plan de la diversificación económica. La agenda económica bolivariana. Los 18 motores los tenemos. Los estamos trabajando permanentemente. Estamos estimulando todos los sectores productivos del país de los 18 motores de manera concatenada, de manera inteligente, de manera sabia, en coordinación desde el Consejo Nacional de Economía con los sectores productivos. Y el Consejo Nacional de Economía como ente rector. Ahí vamos nosotros, trabajando, proyectando, insuflando fuerza, promoviendo la democratización de las inversiones, que llegue la inversión privada y pública a todos los sectores. Tenemos el plan, tenemos la estrategia, tenemos resultados ya que se pueden demostrar, pero además tenemos la experiencia y tenemos la articulación ya con todos los productores, como nunca antes se había tenido. La articulación directa, directa con los productores, con los empresarios. La articulación de tú a tú así, face to face, con todos los que producen, con todos los que trabajan, que saben que tienen gobierno y que el gobierno es el gobierno de todos y de todas, de todos los productores, de todos los trabajadores, de todos los empresarios, de todas las empresarias, de la clase obrera, del poder popular. Es el gobierno para gobernar con un país entero, unido a un empeño, construir una nueva economía, una nueva economía, diversificada. Nosotros la llamamos la economía del socialismo productivo, la economía integrada, armonizada, donde cabemos todos para trabajar, para crecer, para producir, para generar riqueza, por el bien de todos y de todas. Bueno, jueves productivo, Castro Soteldo. Vámonos para el sombrero. No pudimos llegar por el palo de agua, pero estoy listo para ir. Allá está el gobernador, compañero José Vázquez, incansable José Vázquez. Allá en la finca Piritico, sector Samanito, parroquia El Sombrero, municipio Juan Mellado, Huarico, 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 Huarico. Allá está acompañado de Evaristo Solano, productor del predio Piritico, con Pedro Puglitzi, productor también del Huarico. Está acompañado además del comandante mayor general Lenín Lorenzo Ramírez, comandante de la región de defensa integral de los Llanos. El diputado Eduardo Puerta, el diputado José Gregorio Colmenares, ahí estamos exactamente en el plan de siembra de maíz. Por donde usted, mire, están los campos con los sembradillos. Sembrado por acá, sembrado por allá, el maíz. Venezuela produciendo el maíz que necesita el hogar venezolano. Y ya con los campesinos y campesinas, con los productores del campo, no sólo llevando el maíz a la mesa del hogar venezolano, de la familia venezolana, para su arepita, para su cachapa, ¿ah? ¿Para qué más? Para la mazamorra. Para la mazamorra. Para la hallaca. Silvia y yo nos invitaron esta noche, a Silita y a mí, a comernos unas hallacas. Hallacas en julio. Esta noche tenemos una visita. Pendiente para una buena hallaca, Silita. ¿Ah? ¿Sí vamos? ¿Sí va pa' esa? ¿Ah? Y esas hayaquitas, y esa arepita, está hecha con maíz venezolano, de la tierra guariqueña. ¡Adelante, el guarico! Gracias, presidente. Les saludamos, bueno, como usted dijo, desde las sabanas del guarico, acá en el municipio, Julián Mellado, tierra histórica. Y hoy, bueno, en unión de las fuerzas productivas, usted lo acaba de decir, cómo hemos venido articulando, coordinando y armonizando todo este sistema productivo, no sólo de guarico, sino de todo el país. Saludo al ministro Castro Sotelo, al ministro Leal Tellería, la primera combatiente, que, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, presidente. Hoy no se pudo, estoy seguro, que en los próximos días usted vendrá a guarico, así como usted lo ha prometido. Y aquí estoy, mire, con los campesinos y campesinas, más de 58 movimientos organizados, campesinos y campesinas. Y estoy con los voceros, y voceras de las asociaciones productivas, unión de las fuerzas productivas, que ha sido la clave del éxito de este renacimiento productivo que lo hemos llamado en el estado guarico y en toda Venezuela. Cómo nos hemos incorporado a esa agenda bolivariana que usted ha venido insistiendo y a los motores de la revolución, especialmente en el agro, agroindustrial, producir los alimentos para nuestro país. Y, bueno, mire estas sabanas de maíz, presidente. Esto es una muestra de la verdad para salirle al paso a aquellos garranchos de la politiquería que, bueno, denigran de nuestros productores, nuestros campesinos. Por allí, uno decía que estas son imágenes de otro país, vaya el que está detrás de un Twitter o de una red social para desmeritar el trabajo de los hombres y de las mujeres del campo. No lo hacemos en función de la política, sino lo hacemos en función de darle un reconocimiento a cada uno de ellos. Y estas imágenes que usted está viendo, que la está viendo toda Venezuela y todo el mundo, es una muestra, una pequeña muestra de lo que estamos haciendo en nuestro país, especialmente en Huarico. Aquí vamos por más de 204 mil hectáreas de maíz en este periodo invierno. A pesar de las dificultades de la lluvia, seguimos nosotros sembrando. Y esta prueba es acá, de este sector pirítico. aquí estoy con Evaristo Solano, este joven muchacho productor que en unión de todos y cada uno, bueno, es parte de este proceso. Este sector aquí, presidente, tiene, punto y círculo, más de 22 mil hectáreas sembradas. Y en esta finca, cerca de 2 mil hectáreas. Yo quiero, bueno, que él nos dé su reflexión de todo este esfuerzo, porque no es solo la semilla, no es solo el insumo, la fertilización, la mano de obra que se trabaja acá, y todo un dinamismo económico que está alrededor de toda esta siembra. Gracias, le explícanos cómo ha sido todo este proceso. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, ministro Castro. Aquí estamos en la finca Pirítico, aquí tenemos más de 1.700 hectáreas ya sembradas, estamos ya, iniciamos el proceso de siembra en el 22 de mayo y ya recientemente estamos ya finiquitando lo que es la época de siembra, ya están los maíces ya atendidos, el proceso de siembra va bastante adelantado, como podemos ver, maíces de bastante calidad, a pesar de lo difícil que fue en un comienzo la siembra por las altas cantidades de lluvia que tuvimos en un momento, pero hicimos el esfuerzo, presidente, el producto está aquí a la vista, nos fuera encantado realmente recibirlo aquí en Pirítico, aquí sienta para que se sintiera como en su casa, esperemos que en una próxima ocasión sea bienvenido, puede ser para la época de cosecha, sea bienvenido por aquí y será recibido por todos los productores de aquí de la zona. Adelante, presidente. Gracias, Barito. Bueno, presidente, aquí también está Pedro Publice, pero lo vamos a hacer conversadito para que usted también en sus reflexiones, en sus interrogantes a todo este sector productivo, quiero darle el pase para que, bueno, alguna pregunta y sobre todo esta experiencia importante que yo sé que usted la conoce porque también no solo es hombre trabajador sino que conoce el campo y una vez más esta manifestación que hoy estamos contentos, alegres y le damos siempre gracias a Dios por sus bendiciones para con nuestras tierras y especialmente nuestros trabajadores. Adelante, presidente. Así me gusta conversadito, Vázquez. Bueno, quería darle un saludo a Evaristo Solano. Estaba recordando con el ministro Wilmar Castro Soteldo que con tu papá, Pedro Solano, que fue elegido constituyente en el año 99, hace 24 años un día como hoy 3 de agosto en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela nos instalamos como Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria soberanísima para arrancar la revolución bolivariana, arrancar la revolución constituyente. 24 años de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría. 24 años de un camino trillado, trabajado, luchado y ganado con el terreno ganado y todos los derechos agrarios y toda la revolución agraria comenzó a sembrarse en la Asamblea Nacional Constituyente y nuestra constitución magna carta de navegación de la Venezuela del siglo XXI aquí está nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela recuerdo de cuando éramos más jovencitos éramos unos chamitos Castro Soteldo tenía el cabello negrito yo también tengo algunas canas no tanto como Castro Soteldo pero aquí vamos miren con el esfuerzo el espíritu de Chávez aquí vamos mira batallando ganando terreno venciendo adversidades y construyendo nuevos consensos Vázquez hay dos grandes consensos hoy en nuestro país uno la convicción de todos los venezolanos y venezolanas sobre todo los sectores productores de que es el momento de superar el rentismo petrolero la dependencia del petróleo de diversificar las fuentes de riquezas del país y de avanzar en una gran vocación productiva para satisfacer las necesidades nacionales y una gran vocación exportadora primer consenso producir crecer sembrar cosechar avanzar y un segundo gran consenso la condena unánime de la sociedad venezolana a las sanciones a las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo norteamericano contra la sociedad venezolana contra la economía venezolana y el consenso porque el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica levante todas las sanciones sobre la economía y la sociedad venezolana dos grandes consensos dos grandes consensos y sobre esos consensos avanzamos yo diría son componentes Castro Sotel lo lealtellería Vázquez Solano son componentes de la nueva identidad venezolana del venezolanismo que va surgiendo y brota de los poros de todos los venezolanos y las venezolanas tanto los venezolanos que por millones 30 millones vivimos en Venezuela como los miles que han migrado y donde están por allá en Perú en Chile en Colombia en Estados Unidos donde están sueñan con volver a Venezuela sueñan los migrantes venezolanos sueñan con volver a su terruño a trabajar a prosperar y rezan y oran todos los días porque a Venezuela le vaya bien a todos ellos le damos nuestro abrazo extendemos nuestro nuestro amor más profundo a todos los venezolanos y venezolanas y les recordamos tienen patria tienen tierra tienen terruño y pueden regresar cuando quieran que a Venezuela le va a ir bien y con ustedes le va a ir mejor el día que regresen así que quería resaltar eso conversadito Vázquez me alegra mucho los datos que tenemos yo te puedo compartir los datos a nivel nacional fíjate al cierre del mes de junio de julio perdón del 2023 se han sembrado 630 mil hectáreas de cereales esto representa un crecimiento un incremento del 47.99% con relación al mismo periodo del año 2022 en que se habían sembrado 426 mil hectáreas de cereales hemos crecido 47.99% casi un 48% en la siembra de cereales datos precisos del crecimiento económico de la economía real en el rubro en el rubro maíz hemos tenido un crecimiento en comparación con el periodo lluvioso anterior hemos tenido un crecimiento en el rubro maíz de 52.5% de producción superior en el rubro arroz hemos tenido un crecimiento de 21.7% quiere decir que en el rubro agrícola en la producción agrícola en el rubro maíz y arroz lo que vamos es para arriba lo que vamos es para adelante con mucha fuerza y Guarico es un pulmón vital del crecimiento de la economía agrícola adelante Vázquez conversadito si presidente efectivamente sus dos componentes que usted bien explícitamente lo ha dicho bueno nos llenan más aún del compromiso el primero tiene que ver con esos datos que usted está manejando a nivel nacional son datos que dan una caracterización dan un concepto a lo que tiene que ver con la convicción del sistema productivo cómo producir cada día más cómo producir nosotros en el marco de las necesidades de nuestro pueblo y ahí están esos datos Pedro vente por acá y además presidente un compromiso de todas las fuerzas productivas hoy más que nunca yo siento un patriotismo yo que nací en el campo que vengo de hijos campesinos veo en cada municipio en cada parroquia que estoy la convicción la moral del patriotismo a nivel productivo que tenemos en el huarico por encima de todas las dificultades y eso se suma al segundo componente cómo nosotros no reprochar esas acciones que yo las he considerado de lesa humanidad lo que han producido el tema de las sanciones y bloqueos no sólo al sector campesino productivo hoy por donde usted se meta presidente en un campo en un área rural hoy el pueblo campesino el pueblo productor sabe de las consecuencias de las sanciones pero eso también le ha dado fuerza para que nosotros con esa caracterización en las adversidades podamos seguir adelante y esos números están allí lo demuestra usted lo ha dicho y yo lo voy a referenciar por ejemplo en el caso del arroz como se lo expresaba el lunes pasado en su programa que es nuestro programa Maduro Más como nosotros en tiempos de dificultades bueno obtuvimos récord de siembra de arroz más de 42 mil hectáreas eso no se logró en bonanza eso es producto de lo que usted acaba de decir de una convicción de una moral de un sentimiento que hay en cada uno de los productores y asimismo bueno el rechazo que hoy todo el pueblo venezolano los que somos patriotas hay aquellos y aquellas que bueno tienen la patria en sus espaldas y no les interesa entregarla o arrodillarse en cualquier imperio aquí no aquí está un hombre aquí está una mujer del campo que va a sentir por encima de cualquier circunstancia el valor de esa tierra producto de ellos es la articulación de toda esta fuerza productiva presidente y Pedro Publice que también es dirigente agrario viene del sector de las asociaciones también para que nos dé su reflexión de cómo hemos venido creciendo y vamos a seguir creciendo Pedro buenas tardes señor presidente bueno en nombre de todos estos productores que me acompañan pequeños productores medianos grandes productores todo el esfuerzo que estamos haciendo para estos resultados que lamentablemente por las condiciones climáticas usted no pudo estar presente pero que le aseguro que es muchísimo mejor a las imágenes que usted también su personal de confianza todos quedaron maravillados y esperamos que sea la noticia que usted reciba esperamos verlo pronto como el mismo Evarito Solano lo invitó y todo las fincas que estamos aquí están abiertas para que usted venga y si es para cosecha verá estos campos de color dorado cuando se sequen y estemos cosechando lo importante presidente es que esta es una zona nosotros la llamamos la región centro del Huarico en conjunto con la parte de Aragua también es una región que tiene unos suelos de óptimas condiciones unos suelos con una topografía bastante aceptable fíjense este año lo difícil que ha sido con las precipitaciones y ya nosotros podemos hablar de más de un 95% de la programación que teníamos que ya están sembradas y ya están la mayoría en una etapa fuera de peligro o más llamarlo así lo que nosotros llamamos ya con las últimas fertilizaciones nitrogenadas ya fueron realizadas y eso es lo que usted está viendo hoy en estas imágenes lo importante para nosotros productor es que la zona se ha considerado o seamos considerados los productores de toda Venezuela la oportunidad de sentarnos tenemos que ver que estamos haciendo un gran esfuerzo queremos tratar de que toda nuestra arepa y todo nuestro alimento balanceado sea producción nacional ya está usted mismo hablando de los resultados de este año que van en aumento y quiero que se valore a la hora de la cosecha de que nuestro producto tiene que ser lo primero que debe consumir el venezolano desde octubre que adelante y eso es lo que estamos pidiendo a usted que nos reconozca que vea la gran potencialidad que tenemos y el gran esfuerzo que estamos haciendo correcto correcto gracias Pedro bueno presidente así mismo bueno le devuelvo al pase sino antes de decirle que hace unos días estuvimos reunidos en la vicepresidencia de la república con la doctora Delcy Rodríguez tocando algunos temas con los productores y asociaciones productivas allí resolvimos el tema del gaso y queremos darle las gracias allí también se planteó el tema del financiamiento presidente y cómo avanza la cartera única productiva y en el caso del Guarico bueno usted tiene en sus manos lo del plan de vialidad tanto la vialidad agrícola y la vialidad extraurbana que es para sacar nuestras cosechas usted lo anunciará en su momento y además que es una preocupación pero que hemos mantenido una comunicación perfecta presidente con todos los sectores aquí por encima de algunas diferencias políticas que pueden existir primero la producción el amor a este país adelante presidente bueno aplauso para el Guarico 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 me dicen que Puglisi está obteniendo un rendimiento casi de 7000 kilos por hectárea además tengo ese dato Puglisi me lo dice tu gente que están creciendo bueno Venezuela debe romper récord en rendimiento por hectárea en maíz porque no solo que estamos sembrando más hectáreas sino que estamos produciendo y rindiendo más las hectáreas bendición de Dios eso es imposible sin las bendiciones de Dios estamos claros ¿verdad? estamos muy claros Venezuela está bendita está protegida por nuestro Dios el Creador y para allá vamos como yo siempre lo digo cuando me preguntan ¿para dónde van ustedes Venezuela? ¿para dónde van ustedes Maduro? nosotros lo que vamos es para adelante y nada ni nadie nos podrá detener saludos al Guarico saludos y nos vamos del Guarico por el mismo llano por el mismo llano allá nos vamos para Agua Barcelona en el estado Anzuategui parroquia Cachipo cerro el policía mira allá está entre los matorrales el gobernador Luis José Marcano allá está precisamente en las llanuras hermosas de Aragua de Barcelona en la siembra de más de 5 mil hectáreas de maíz de la empresa agraria socialista José Ignacio Abreu de Lima fundada por nuestro comandante Hugo Chávez dentro del concepto del socialismo productivo agenda económica bolivariana economía diversificada produciendo riqueza bienes y servicios allá está al lado de él el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural del INDER Rubén Becerra Cortés está también el presidente de la empresa agraria socialista José Ignacio Abreu de Lima José Gregorio Aranguren está nuestro socio que invirtió allí socio de productor privado Carlos Castro Camacho presidente de la empresa Inversiones Agropecuarias al Cristiano Luis José Marcano ¿cómo están esas llanuras? ¿cómo está la producción? vamos creciendo adelante Anzuategui estamos creciendo presidente estamos creciendo por esa bendición de Dios que usted permanentemente señala hay sobre nuestro país sobre Venezuela y sobre esta tierra bendita aquí en el oriente venezolano estamos en el corazón de la mesa de Guanipa como usted lo ha dicho en el municipio Aragua pero bueno en los límites con el municipio Miranda con el municipio Simón Rodríguez en esta tierra bendecida donde nuestro comandante Chávez soñó un gran polo de desarrollo agroindustrial y con usted al frente presidente defendiendo contra viento y marea los intereses de la república hoy ese sueño empieza a verse materializado resurge la mesa de Guanipa y resurge este hermoso proyecto de la empresa José Ignacio Abreu El Ima aquí en plena mesa de Guanipa estamos como usted lo ha dicho con el presidente del INDER el presidente de la empresa la empresa privada aliada con la que estamos desarrollando este proyecto que en su primera etapa contempla una inversión para la siembra de 5 mil hectáreas de las cuales podemos ver ya mil cien hectáreas presidente sembradas en este hermoso espacio en el cual dentro de dos meses seguramente volveremos a vernos pero para presenciar la cosecha de cerca de 5 mil toneladas de maíz presidente es importante también destacar que esa política que usted ha orientado y que materializa nuestro ministro Castro Soteldo permite en el estado Anzuate que hoy estemos llegando ya a las 20 mil hectáreas de maíz sembrada este año en el estado Anzuate decir que en el año dos mil veintidós estuvimos en las 21 mil hectáreas de tal manera que con toda certeza vamos a superar y por mucho lo que logramos hacer en el año dos mil veintidós pero yo quisiera que nuestro hermano Sebastián García que está representando la empresa El Cristiano pueda darnos detalles en primer lugar agradecerle la confianza en nuestro estado en nuestro país en el presidente Nicolás Maduro y luego pues por supuesto felicitar ese esfuerzo que quisiera pueda reseñar para nuestro presidente y para el país Sebastián Muchas gracias Buenas tardes un placer presidente mi nombre es Sebastián García soy el ingeniero gerente de producción de la empresa Inversiones Agropecuarias El Cristiano somos una empresa argentina de capitales argentinos que aterrizamos hace un año en la mesa de Guanipa estamos haciendo base en la ciudad del Tigre y este año logramos hacer una alianza productiva con el complejo Abreu de Lima con un plan piloto para la implantación de 3.000 hectáreas de cereales oleaginosas en este caso maíz y soya a la fecha tenemos implantadas 1.100 hectáreas en esta poligonal que es la número 4 a 5.000 metros al sur estamos terminando en 7 días la implantación de 1.200 hectáreas de soya y vamos a hacer una exploración con fechas tardías de siembra en el norte de verano con 1.000 hectáreas más de maíz sembradas a partir del 10 de agosto hasta el 20 de agosto acá cabe resaltar bueno ya estamos teniendo los primeros resultados tenemos maíces en plena floración maíces en vegetativo 10 como es este caso y estamos viendo una respuesta muy favorable lo cual nos lleva a a saber que el potencial productivo si está y lo cual nos lleva a buscar mayores metas para la temporada 2024 muchas gracias gobernador muchas gracias sebastián bueno presidente aquí nos ha llegado la bendición de la lluvia lluvia significa en estos espacios más producción significa la posibilidad de seguir creciendo cuando sentimos la lluvia sentimos a nuestro comandante Hugo Chávez agregar a lo que decía nuestro hermano sebastián la importancia que también trae las inversiones en maquinaria equipo que llega a estas tierras desde bueno esa inversión privada lo cual fortalece e impulsa la actividad económica productiva adelante presidente el llano anzuateguense del oriente del país ahí está mira les cayó la lluvia y la lluvia es bendiciones para la prosperidad para eso es la lluvia y están ahí en medio del palo de agua bueno los felicito siguen adelante ahí estamos compartiendo inversiones con una firma de Argentina inversionistas argentinas que se vinieron de Argentina y esto es arrancandito como dice un amigo mío esto es arrancandito arrancandito son argentinos perdón esto es arrancandito 5 mil hectáreas para arrancar una prueba pues porque vienen a invertir de Argentina de Brasil y del mundo Venezuela es la esperanza de potencia productiva en el campo hoy por hoy hoy por hoy puedo decir inclusive algunos datos que acaban de salir tan calienticos aquí los tengo calienticos de la CEPAL la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aquí está en el año 2022 datos al cierre del 2022 variación porcentual del crecimiento en exportaciones de bienes de toda América Latina y el Caribe en primer lugar de variación porcentual en crecimiento Trinidad y Tobago con 69% de crecimiento en exportación de bienes en general de bienes fundamentalmente alimentos estamos exportando segundo lugar año 2022 la República Bolivariana de Venezuela con 63% de crecimiento empeño perseverancia trabajo plan estrategia trabajo en equipo ahí están los números tercer lugar Colombia con 49% cuarto lugar Guyana con 45% y el promedio en la región 43% o sea nosotros tenemos 20 puntos por encima del promedio Venezuela entonces empieza ya primeros pasos primeros logros a convertirse en exportadora de bienes y de servicios primeros pasos vamos por el camino correcto estamos en el lugar correcto de la historia segundo dato de la Cepal atención oído esta es la verdad de Venezuela en importaciones importaciones a Venezuela primer lugar en importaciones de la región Ecuador con 41% de crecimiento en importaciones Ecuador segundo Surinam con 40% tercero Jamaica con 39% luego viene Guatemala Honduras Argentina Panamá República Dominicana y en los últimos lugares con apenas un 12% de crecimiento de las importaciones Venezuela aquí estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí está en los últimos lugares aquí está Venezuela quiere decir que hemos invertido la tendencia puedo decir que de acuerdo a estos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe el Cepal ya Venezuela va invirtiendo la tendencia y comienza a ser un país productor diversificado que exporta y un país que empieza a sustituir completamente las importaciones y a producir en el país lo que antes importábamos con el petrodólar con Cadive y con todas esas cosas vamos por el camino correcto vamos por el camino correcto estamos del lado correcto de la historia tenemos un plan tenemos un buen equipo tenemos un pueblo tenemos a los productores tenemos la experiencia sabemos lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo cada vez mejor bueno nos vamos directo al Yaracuy tierra sagrada de la patria vámonos a Yaritagua del oriente del país miren como está nublado todo el país nubladito en Yaracuy allá en Yaritagua sector Uribeque municipio Peña allá estamos en la unidad de producción la mía junto a un grupo de compañeras compañeros de productores precisamente para reforzar la producción de alimentos impulsar a los pequeños y medianos productores y sobre todo profundizar en el plan de semilla producción de semilla nacional para garantizar en Yaracuy y en todo el país que se produzca con semilla sana ¿verdad? ecológica ¿cómo la llamarías tú Wilmer Castro? semilla y ahí están garantizando los Julio César León Heredia gobernador de Yaracuy adelante saludo mi comandante presidente en nombre de los productores y campesinos de nuestro estado Yaracuy como usted lo señalaba estamos en el sector Uribeque específicamente en la unidad de producción la mía su propietaria la señora Ana Parra en esta unidad de producción son 300 hectáreas que tenemos acá sembrado de maíz y que ella es representante de 108 productores que en el estado de Yaracuy en este momento tienen una superficie sembrada de 10.329 hectáreas mi comandante presidente en esta unidad estimamos un promedio de producción por hectárea de 9.000 kilos por hectárea y algo muy importante que nos tiene muy contentos que es el crecimiento que hemos tenido este año 2023 con respecto al 2022 61.9% hemos logrado crecer en la superficie sembrada de nuestro estado de Yaracuy también nos acompaña el director del MAT y nuestra querida compañera Marialina Mendoza en representación de 120 semilleristas que están en nuestro estado de Yaracuy ya sembrando garantizando la semilla para el 2024 donde no hemos puesto una meta mi comandante presidente si este año hemos crecido 61.9% pensamos el año que viene llegar a un 150% más de crecimiento y por lo tanto hemos estimado una meta de 25.000 hectáreas en el estado de Yaracuy le voy a dejar a Marialina para que le dé detalles de este esfuerzo que se viene haciendo para tener una semilla soberana en nuestro estado de Yaracuy bueno muy buenas tardes señor presidente orgullosa y agradecida ante Dios por la oportunidad que nos da a darle a usted un parte de lo que es el plan semillerista que se viene desarrollando en nuestro estado de Yaracuy de verdad quiero agradecer a nuestro gobernador del estado a nuestros compañeros del ministerio de agricultura y tierra al ministro castro soteldo por supuesto ya que a través de la fundación utiset nos vienen formando para producir semilla nacional una semilla que de verdad nos garantice a los venezolanos y venezolanas una calidad de producción una calidad de producción para el bienestar de nuestra ciudadanía de verdad me siento orgullosa de estar aquí en este momento y de ratificarle a usted señor presidente que aquí usted cuenta realmente con un pueblo revolucionario que lo va a apoyar a usted al 100% en toda la gestión de gobierno de verdad me siento muy orgullosa y pa'lantes que vamos usted no desmaye que usted cuenta con un pueblo que aguanta la pela en cuanto todo lo que refiere a las sanciones a todo mire nosotros realmente usted cuenta con un pueblo dispuesto a avanzar con el proyecto que nos dejó nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías bueno mi comandante presidente mi coronel Castro Sotelo mi general de artillería ahí está la voz de nuestro pueblo no solamente cuenta con voluntad sino que realmente con acción aquí este pueblo le dice que garantizamos nuestra semilla para el año 2024 vamos para adelante con 25 mil hectáreas que significaría el 150% del incremento de la producción en el estado de Yaracuy adelante mi comandante presidente correcto así debe ser garantizar la semilla nacional garantizar una producción orgánica sana ecológica y demostrarle al mundo que si se puede que no hace falta la modificación genética y todas esas cosas que es para mal de la salud tanto de la tierra como del ser humano que produce tantas enfermedades y que nosotros como nos hemos planteado en la gran misión agro Venezuela con los 10 vértices aquí tengo de la gran misión agro Venezuela sobre todo con el vértice número 10 que incorporamos hace un mes luego de una evaluación científica y de una consulta nacional incorporamos a la gran misión agro Venezuela el vértice del carácter sano de los alimentos las 4S alimentos sanos seguros soberanos y sabrosos las 4S que se cumplen en el décimo vértice de la gran misión agro Venezuela garantizar la preparación de la tierra garantizar la semilla garantizar los insumos biológicos y sintéticos todos los fertilizantes garantizar la organización del poder popular garantizar el financiamiento el apoyo financiero garantizar todas las buenas prácticas agrícolas de mecanización y de implementos necesarios y avanzar de manera armónica con los 10 vértices de la gran misión agro Venezuela ese es el camino Yaracuy tierra bendita tierra bendecida de Yaracuy siempre nos vienen buenas noticias vamos a crecer planificar el crecimiento es vital y crecer 2024 ya se anuncia el 2024 tenemos la semilla lista para el 2024 garantizamos buena cosecha para el 2024 si viene una gran cosecha del 2024 de victoria felicidad y prosperidad económica Yaracuy Yaracuy Ayayay Uyuyuy hasta la victoria siempre mi saludo pues y ahora nos vamos al tejero nos vamos al llano de Monagas de Hermoso allá está nuestro gobernador este joven líder joven líder de Monagas y del oriente del país Ernesto Luna allá está en el tejero parroquio el tejero sector Quereguá municipio Ezequiel Zamora precisamente en la finca Parecís allá se encuentra con Eduardo Ribeiro y Lupercio Ribeiro también representante de esta finca porque ellos están también en la siembra y cosecha siembra y cosecha del maíz monaguense para el pueblo de Oriente Ernesto Luna ¿estás preparado? Adelante compañero Saludos presidente un gran abrazo en nombre de todo el pueblo aguerrido y combativo del estado Monagas aquí nos encontramos desde la Venezuela profunda desde la Venezuela que sigue elevando sus capacidades productivas nos encontramos como bien muy bien usted lo relataba hermano presidente desde estas llanuras orientales que hoy gracias al esfuerzo de los productores campesinos de los productores conuqueros de los medianos productores y de los grandes productores hoy estamos elevando sustancialmente la cantidad de hectáreas sembradas en nuestro estado presidente el año pasado un dato importante el año pasado nosotros sembramos aproximadamente más de 45 mil hectáreas de maíz y hoy en lo que va de este ciclo y aún no hemos terminado en el estado Monagas en el proceso de siembra hermano presidente como muy bien usted sabe las lluvias entran desde los llanos occidentales y terminan en los llanos orientales vamos a superar la meta del año pasado con una superficie de siembra de aproximadamente más de 55 mil hectáreas de maíz amarillo que va dirigido por supuesto a la mesa del venezolano porque si el campo no produce la ciudad en este caso no come presidente pero vamos a escuchar la iniciativa productiva de este joven productor de esta juventud que cree en las capacidades productivas del estado Monagas de Venezuela y que sigue apostando a nosotros seguir dinamizando el aparato productivo de nuestra entidad aquí nos encontramos con este joven productor para que un poco nos explique su experiencia cómo ha sido el proceso productivo un dato presidente lo que usted decía y lo que hoy está viviendo Venezuela esta unidad de producción el año pasado produjo 700 hectáreas de maíz y hoy estamos viendo aquí en estas llanuras orientales la producción de más de mil hectáreas de maíz adelante amigo gracias señor gobernador saludos señor presidente aquí estamos como usted puede ver con un excelente trabajo con la excelente semilla que tenemos producida aquí mismo en la puerta de la casa en el estado Monaga los mejores productos defensivos los mejores productos para la abonación y estamos bueno echándole pichón como podemos todo aquí al gobernador que nunca nos abandona siempre concredemos y estamos aquí finos en bueno si presidente es importante mencionar un dato usted hablaba sobre el tema de la semilla el vértice semilla esta semilla que usted está viendo aquí semilla manglares esta semilla manglares es producida presidente aquí en el campo de las llanuras de nuestro querido estado Monaga por productores monaguenses semilla certificada que abastece la producción de nuestros productores campesinos medianos pequeños y grandes productores del oriente venezolano una semilla importante presidente con rendimientos óptimos esta semilla garantiza aproximadamente 5 mil kilos por hectárea aproximadamente y hemos llegado a pico de producción en esta instancia de aproximadamente unos 8 mil kilos por hectárea presidente estamos muy contentos y complacidos por eso las bendiciones para usted y las bendiciones para todo el pueblo productor de Venezuela adelante ahí estamos precisamente del Guarico al Yaracuy de Yaracuy a Anzuategui a Monaga de punta a punta a Venezuela de este a oeste de norte a sur nuestra patria mire yo entonces tengo siempre el documento Ernesto propuesta del candidato Hugo Chávez comandante Hugo Chávez para la gestión bolivariana 2013-2019 el plan de la patria el proyecto nacional Simón Bolívar el plan de la patria aquí lo tengo siempre a mi lado este plan de la patria nosotros lo actualizamos para el periodo que estamos cumpliendo ahora 2019-2025 estamos en pleno periodo en los dos últimos años del periodo seccional 2019-2025 y yo dije déjame abrir este documento el libro me habló pues los libros hablan Alfred Nazaret los libros hablan y este libro me habló Silita y me dijo léeme léeme me dijo el libro léeme y yo lo agarré a abrir la página 54-55 aquí está el segundo objetivo histórico escrito de puño y letra del comandante Hugo Chávez no dejó que le escribiera a nadie su plan era su legado programático para los años por venir lo escribió él de puño y letra Castro Soteldo y aquí está el segundo objetivo que tiene plena vigencia histórica y dice Ernesto segundo objetivo histórico del plan de la patria continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativo al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar y cita textualmente la frase de Bolívar la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo segundo objetivo y entonces define un objetivo nacional el 2.1 de artillería mira como está redactado como que hubiera sido redactado hoy de puño y letra de este genio Hugo Chávez 2.1 dice propulsar la transformación del sistema económico para la transición al socialismo bolivariano trascendiendo del modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista basado en el desarrollo de la fuerza productiva que visión profética que fuerza de esta definición de nuestro programa de nuestro plan ¿ah? tenemos programa tenemos plan tenemos doctrina tenemos equipo tenemos la experiencia lo sabemos hacer y cada día lo vamos a hacer mejor Ernesto Luna fíjate tú eres una generación joven este documento fue escrito hace 11 años ¿qué edad tenías tú hace 11 años Ernesto? para que tú veas tú estabas en el liceo estudiando y ahora eres gobernador y el legado y el camino continúa superando dificultades obstáculos sanciones ah Ernesto hazme un comentario aquí conversadito adelante y 8 años presidente y estábamos asumiendo por supuesto responsabilidad en el quehacer político de la revolución encomendado por supuesto por nuestro eterno comandante y comandante Hugo Chávez y por supuesto también siguiendo su legado su orientación hermano presidente importante lo que usted decía yo en estos días en el marco de el natalicio número 240 del padre de la patria grande nuestro libertador Simón Bolívar Bolívar en el congreso de Angostura le decía a los diputados a los diputados presidente los convocaba y le decía diputados la piedra fundamental que se debe basar nuestro sistema de gobierno tiene que ver con la igualdad establecida y practicada yo le decía presidente en estos días el primer precursor del precursor del socialismo sin duda alguna fue nuestro eterno comandante y líder de las luchas independentistas nuestro padre libertador Simón Bolívar ¿qué significa eso? la igualdad establecida y practicada de acuerdo a la ley pero también en la práctica y aquí nuestro proyecto filosófico como usted lo ha dicho nuestro carácter teórico filosófico y práctico de la revolución bolivariana tiene que ver con enraizar presidente en nacimiento de nuestro pueblo en los rincones más intrincados que nos encontremos las ideas por supuesto de la igualdad de la solidaridad del amor y de la empatía que tenemos que tener en este caso con nuestro pueblo hermano presidente por eso hemos dicho que con su orientación de vida con su práctica y el ejemplo que nos está legando a esta generación de hombres y mujeres que tenemos la tarea nada más y nada menos compañero presidente de seguir continuando la obra que iniciaran hace 200 años nuestros padres libertadores que desempolvó nuestro eterno comandante Hugo Chávez y que hoy de manera digna valiente heroica usted dirige junto al pueblo venezolano por eso hermano presidente nosotros nos sentimos muy complacidos contentos de seguirlo usted acompañando en esta lucha allá los falsos agoreros de la de la apocalipsis nosotros seguimos aquí hermano presidente construyendo la Venezuela profunda construyendo la Venezuela de lo posible Monagas hoy está en bendición y Venezuela hoy está en bendición saludo hermano presidente que Dios le bendiga amén amén mira Ernesto Luna inspirado vale inspirado mira estamos inspirados el fuego sagrado llevamos el fuego sagrado Ernesto hombres y mujeres que amamos a Venezuela y que lo damos todos todos los días por nuestra patria hay que crear conciencia el crecimiento y expansión de las fuerzas productivas debe llevarnos a una nueva etapa de una economía más diversificada más integrada más armónica no dependiente de la renta petrolera para producir bienes servicios y riqueza para satisfacer las necesidades del pueblo de Venezuela y para recuperar y reconstruir el estado de bienestar social el estado de las misiones grandes misiones sociales para recuperar los derechos sociales laborales los derechos del pueblo los derechos constitucionales para eso para recuperar el estado de igualdad para construir el estado de justicia todos los días hacia allá ese es el objetivo del desarrollo de un nuevo modelo económico de la generación de riqueza ir restituyendo ir estabilizando ir mejorando ir avanzando ir superando situaciones producto del ataque más brutal que jamás Venezuela en su historia haya recibido como el ataque del imperialismo norteamericano con sus más de 900 sanciones criminales repudiadas por más del 85% del pueblo de Venezuela si en algo estamos unidos los venezolanos y venezolanas es en el repudio y el rechazo a las sanciones ir produciendo vamos a escuchar a Castro Soteldo que también le gusta filosofar y se mete también su inspiración a Castro Soteldo cómo va la gran misión agro Venezuela a la vista de estos campos sembradíos y del avance que podemos nosotros ir confirmando Castro Soteldo bueno muchas gracias compañero presidente hermanos gobernadores campesinos campesinas productoras y productores que nos están viendo y todo el pueblo de Venezuela quisiera comenzar primero con la advertencia que usted hacía de la voz de las Américas en la guerra contra Venezuela que indiscutiblemente tenían que desatar cuando vieron estos números cuando vieron estos números que no son números nuestros son números de la Cepal que es un organismo autónomo del continente suramericano y del Caribe y que pone de manifiesto el esfuerzo que el pueblo venezolano y su gobierno han venido construyendo eso en primer lugar y en segundo lugar destacar la coherencia de la acción política con el pensamiento político ese hecho político ese pensamiento político que se plasmó en la constitución que hizo el pueblo venezolano que hicieron que hicimos los que tuvimos quienes tuvimos el honor de ser constituyentistas en esa época y que luego se plasmó en planes y programas que el compañero y hermano líder externo Hugo Chávez luego recogió en ese instrumento maravilloso que me voy a permitir tomarlo acá de su mesa este documento que es una guía metodológica inspiradora novedosa no solo para Venezuela sino para el mundo también una guía novedosa de planificación y en esa guía novedosa de planificación los grandes objetivos históricos que es la utopía que estamos construyendo y que estaremos construyendo siempre y las metas concretas presidentes que ya están señaladas y que nosotros con el esfuerzo de todos venimos avanzando de manera decidida para que poco a poco vaya llegándose a estos números y generar los excedentes que requerimos para la exportación esto también se expresa en el acercamiento que han tenido los países vecinos países amigos países de África del Medio Oriente que nos han visitado para ver que ha hecho Venezuela para insurgir como el ave fénix ante ese bloqueo criminal bueno yo siempre se lo digo a los compañeros que nos visitan hay un arma secreta que tiene el pueblo venezolano la conciencia la elevada conciencia política de nuestro pueblo su organización y su participación decidida en el diseño desarrollo puesta en marcha seguimiento y control de las políticas públicas y este es un gobierno que gobierna obedeciendo al pueblo el gobierno obedencial que creo que es un término que también el compañero presidente Hugo Chávez no dejaba así que tenemos un reto mucho más grande presidente con esta cifra del 2022 y por eso celebramos que pudimos mostrar en distintas regiones del país no solamente portugueses y huarico las que están produciendo maíz se nos quedó Barina que también tenía mucho que mostrar el sur del lago Táchira Mérida Trujillo que está haciendo una experiencia que ya usted ha visto maravillosa también Falcón que estuvimos allí también están sembrando Lara que también están sembrando y no es solo maíz distintos rubros como la palma aceitera el banano el maní que viene creciendo la soya que viene creciendo los frutos secos como el meray que vienen creciendo la pesca y la acuicultura que está creciendo de manera extraordinaria también tenemos una ribazón de sardinas allí presidente para la exportación ahorita que bueno bendiciones de Dios pues que usted dice y que nosotros acompañamos muchísimas gracias bueno igualmente Leal Tellería jefe de la misión alimentación jefe de los CLAP que hay que irle garantizando la mejoría que además a nuestro pueblo allí en las regiones en los municipios en las parroquias en las comunidades mejorar arreglar y estar encima que no falle nada de la artillería pendiente que no falle nada pendiente de todo con una lupa ultrasonica yo te voy a prestar la artillería una lupa de super bigote super bigote tiene una lupa y le mete la mega lupa de lejos a todo como están funcionando los CLAP por allá por acá y con la mega lupa saber la verdad y no dejar que nadie pero nadie nos engañe pendiente de artillería que me dice bueno muchas gracias mi comandante en jefe bueno efectivamente como usted lo está orientando tenemos que tener un mecanismo de seguimiento control bueno muy similar al 1x10 donde tengamos conexión directa con nuestro jefe de comunidad para atender de forma inmediata cualquier incidencia cualquier denuncia y nosotros poder atender a nuestro pueblo a través de esta política pública la misión alimentación que bueno que todo este esfuerzo productivo mi comandante en jefe que hemos visto acá en el marco de la gran misión Argo Venezuela hay un gran esfuerzo productivo que ha permitido inclusive que ya nuestros CLAP puedan contar con productos hechos en nuestras tierras en nuestras aguas de la mano de nuestros campesinos nuestros productores y eso es importante prácticamente nuestro beneficio alimentario ya está superando el 95% de sus productos de acá de la producción nacional ahora es importante bueno como usted me notó orientando tener un mecanismo que nos permita estar en conocimiento de que le está llegando todos estos beneficios esta política pública muy hermosa por cierto muy sensible y tiene una gran espiritualidad que es casualmente llevar a los alimentos aquellas víctimas de la guerra aquellas personas que bueno que por algunas circunstancias no pueden tener acceso ahí llega la misión alimentación para garantizar su sagrado derecho humano de alimentación con usted mi comandante en jefe aquí un mensaje a todos los jefes de comunidad a los comités locales de abastecimiento y producción bueno que ahora vamos a trabajar más de la mano y vamos a tener mecanismos para comunicarnos directamente y poder darle respuesta oportuna a cualquier incidencia que pueda tener este importante sistema alimentario que hemos diseñado con la misión alimentación y la gran misión agrovenezuela mi comandante en jefe correcto sembrar cosechar producir en venezuela es un dato contundente nosotros llegó un momento que importamos en un momento dado de la guerra económica cuando recrudeció todavía no se estaba produciendo en venezuela importábamos el 90% de los componentes de los clap cuando llegaba en caja se acuerdan los clap el 90% era importado ustedes recuerdan entonces el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sancionó los clap persiguió a los empresarios que nos vendían metió presos en algunos países a empresarios que nos vendían y trataron de llevar los clap a cero matar los clap lo atacaron desde varios gobiernos de derecha de América Latina y entonces eso nos obligó ellos tratando de hacernos un daño nos hicieron un bien porque nos obligaron a producir todo aquí y pasamos de un 90% de clap importados a un 95% de productos de los clap producidos en Venezuela y eso debe ir mejorando cada vez más en calidad de producto en cantidad de producto le envío un saludo a todas las comunidades del país a los más de 45 mil comités locales de abastecimiento y producción clap 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 mi saludo a los clap del país a las jefas y jefes de calle a las jefas y jefes de comunidad a los líderes y a las lideresas de los clap que luchan desde el espíritu de Cristo redentor de multiplicar panes y peces con el clap se cumple el principio de Cristo de multiplicar con el amor por el prójimo multiplicar el alimento para el pueblo aquí estamos para proteger al pueblo para construir y reconstruir el estado de bienestar social buena jornada muy buena jornada aquí vamos pues del huarico a Anzuategui de Anzuategui a Monaga de Monaga a Yaracuy de este a oeste de norte a sur la Venezuela productiva vamos construyendo ese modelo de país ese modelo de patria superando dificultades llevando adelante y de la mano la unión de todos los que produce en Venezuela esta Venezuela la Venezuela de verdad la Venezuela productiva es la que debe consolidarse en los días semanas meses y años por venir la Venezuela del futuro la Venezuela de la nueva prosperidad económica donde reconstruiremos las bases de igualdad y justicia del estado de bienestar social que ya nosotros disfrutamos y que más temprano que tarde con la producción de riqueza de bienes de servicios y con el nuevo modelo productivo más temprano que tarde recuperaremos reconstruiremos y haremos grande ese estado de bienestar social jueves de socialismo productivo vamos creciendo y vamos avanzando hasta la próxima pues que Dios bendiga nuestra patria amada Venezuela Amén y así concluye esta actividad productiva hoy jueves el presidente Nicolás Maduro ha hecho un balance del desarrollo productivo y el impulso que le da precisamente a estos productores en todo el territorio nacional y